hola Bueno, es hora de darles concentrado a las vacas Así que miren, ellas ya están ahí volviéndonos a ver Porque ya saben de que les traemos algo bueno Y antes de que se venga un gran aguaje Porque se ve oscurísimo en la parte de la montaña Vamos a ayudarles el concentrado Bueno, miren, allá están las montañas de hasta allá, arriba Entonces, la mayoría de veces los aguajes vienen de allá Entonces, se está poniendo una gran oscurana Primeramente Dios llueve porque ya tiene días de no llover Y el río está un poco seco y todo Así que estamos esperando con una gran... Con muchas ansias que llueva porque también ya ven que el pasto Cuando ya no llueve, ya no crece Así que ojalá primeramente Dios que llueva Hola Hola, mi niña Besitos 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 ¡Ay, es que te viste esa! ¡Hola, mi Lucy! ¡Eso puede dar, Lucio! ¡Eso puede dar! ¡Eso puede dar, Lucio! ¡Eso puede dar, Lucio! ¡Ven, mi Lucy! ¡Eso! ¡Así es! ¡Allá no! ¡Así es! ¡Abril! ¡El primer botel es el tuyo! ¡Apúrate, pues, Lucio! ¡Van, acá! ¡Abril! ¡Eso, mi amor! ¡Va, entrate! ¡Abril! ¡Abril! ¡Va! ¡Métase! ¡Eso! ¡Va, usted ya le podía dar! ¡Penizo! 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 ¡Mi pequeña hermosa! ¡Qué preciosa estás! miren hoy les traje unos guacales pequeños porque casi la mayoría de los grandes me los me los quiebra porque andan bien locas entonces las traigan los pequeños así así que después además les doy un poquito cada uno porque vieran que desperdicio me hace entonces no me gusta desperdiciar concentrar así que primero las meto a ellas y después vienen las otras pero y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Dice. Doctora!! Doctora!! Tampoco suceso... Tampoco suceso... Toda vista. Y участ.... Medative sesiones.... Nama..? Adios... Per wurdeniddichos, No te cuides... Letista, ahí viene, yo te dejé cuerda larga para que comas, no para que andes peleando conmigo, hazte a tu mamá, mira ¿Por qué eres así, mi amor? Abril Hazte la loquita Abril 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 una sombrita no, ahí va vos no, ahí va no, ahí va